Hola, yo soy Gera Logando y gracias por estar ahí para ver este videíto donde explicaré un poquito mi versión de lo ocurrido, de lo acontecido con nuestra participación en el programa Sin Filtro Radio Show, ya que han sido muchas las conjeturas que se han tejido en torno a este suceso. Bueno, y el lunes pasado, lunes 20 de mayo, específicamente 11, 11 de la mañana, recibo una llamada de uno de los productores ejecutivos del programa donde me informa que no asista en ese día al espacio. Ya en la tarde, 3.44, me escribe vía WhatsApp nuestro amigo, el periodista José Peguero, preguntándonos lo siguiente, hermano, esto es cierto, refiriéndose a una publicación donde una página informa sobre la sustitución mía en el programa Sin Filtro Radio Show. Entonces, yo le respondo lo siguiente, me acabo de enterar ahora contigo. Esta mañana me llamó David Jiménez, el socio de Santiago Matías, y me dijo, Gera, no vayas al programa. Pensé que iríamos grabado o algo así. Ahora que me haces la pregunta, entro a WhatsApp y veo que me eliminaron del grupo. Es extraño, porque a mi entender, no ha ocurrido ningún hecho que motive mi suspensión. Yo nunca dije que porque me sacaron del grupo, me sentía en estatus de cancelado. Pero como que un poquito cuesta arriba que te llamen, simplemente te digan, no vengas hoy, y entonces ya en la tarde te sacan del grupo. Tú como que te quedas como en el aire, pero fue no venga hoy que me dijeron y qué pasó. Entonces, respetamos que tal vez te saquen del grupo, porque hay unos códigos de producción y como ya tú no formarás parte de ese día, no tienes por qué enterarte, por qué saberlo. Sin embargo, hubiese sido un poquito más chulito, más bonito, que te digan, loco, no vayas a ver el programa, te vamos a sacar del grupo porque vamos a hablar alguna cosa que tú no puedes saber o no debes saber. Así como que hubiese sido más bonito. Claro, así hubiese sido más bonito, pero no necesariamente porque sea más bonito, es lo que ellos debían hacer. Ellos actuaron como entendían y eso se le respeta. Claro que se le respeta. Recuerden que cada empresa maneja sus códigos empresariales bajo el criterio que ellos entienden. Lo que es un poquito chocante, que ya uno viene acostumbrado a unos cánones empresariales que tienen otro formato. Por ejemplo, una llamada un poquito más extensa, vía correo, un encuentro personal. O qué sé yo, si te van a sorprender, puede ser por avisar un ching. Avísenme un ching y ya. Miren, algunas personas me han dicho, Gerald, no debiste responderle al periodista, a José Peguero. Hay dos puntos ahí. Miren, lo primero es que yo no le confirmé nada de que me habían cancelado. Él me preguntó si la noticia de mi sustitución era cierta y yo le dije que no tenía nada concreto de mi suspensión. Oye los tres términos que están manejando. Tres términos. El morbo maneja que yo dije cancelación. El titular habla de sustitución y yo a Peguero le respondo de suspensión. Suspensión, que es el mismo término que han estado manejando los productores del programa. O sea, que estamos a la par. Bueno, yo sé que muchos de ustedes dirán, Gerald, pero debiste dejarlo en visto. Bueno, quizás pude dejarlo en visto. Sin embargo, cada vez que le escribo a José Peguero o a cualquiera de mis amigos periodistas para anunciar un show, una película, un evento, una canción, una parodia, que me hagan una entrevista, ¿sabe qué? Ellos no me dejan en visto. Entonces sería como ingrato de mi parte, recalcando que no confirmé nada. Estuve manejando el mismo término que maneja la producción del programa. Ellos hablaron de suspensión y vean ahí en el texto, como le digo a Peguero, suspensión. Bien. All right. Bueno, luego salen unas informaciones a las que se comentan en el programa sin filtro fue por un suceso con nuestra compañera Amelia Alcántara. Y ciertamente hubo una confrontación con ella el día viernes pasado. Pero no es como lo están diciendo. Oigan lo que pasó. Yo llego a la emisora, Amelia como siempre muy puntual, ya estaba ahí. Yo veo que se le acerca al maestro Cristian Casablanca y le pregunta, maestro, ¿qué usted quiere que yo le pregunte? Y yo le dije, entro al grupo, en el grupo, ya Robert mandó de que, cuál es la temática, la temática que nos entrevista. Oye, 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 a mí no me jodas que tú te crees que tú eres el que más sabes y que, y que, y que, y que, y tú vives en bruto. Oye, aquí tú no tienes su problema. Mira, mi guagua se me dañó. Ahí yo entendí que su comportamiento se debía seguro a ese malestar de que, de que su guagua se dañó y todo eso. Pero me siguió ofendiendo y yo seguí respondiéndole. Porque tampoco me voy a vender como el más santo. No, porque tampoco así. Y yo seguí respondiéndole. Claro, no le dije todos los improperios que mucha gente ha inventado. No, eso no. Eso no fue así. Eso no fue así. Y la gente, el que me conoce, lo sabe. Bueno, como saben ustedes, esta es mi versión. No están obligados a creerla. Luego de la confrontación, yo concluí diciéndole, óyeme, yo lo que quiero es que este programa quede bien. Porque entendí que con la idea genial que había mandado nuestro amigo Robert Sánchez, que era un concepto diferente, una manera auténtica de hacer una dinámica con Cristian Casablanca, me preocupé de que Amelia no había entrado al grupo a empaparse de eso. Recuérdate que es una logística, una dinámica. Si ella no se empapa de eso que Robert mandó en eso de las 3 de la tarde, y ya vamos al aire, puede dañar la dinámica, la química que Robert, como productor también del programa, había creado. Yo estoy protegiendo la idea de Robert. La estoy protegiendo a ella de que se empape, y estoy protegiendo estar en un buen programa, y que ustedes disfruten un buen programa. O sea, fue simplemente la intención. Como han notado, en el tiempo que llevan viendo este video, no han atacado a la producción, no han atacado a los ejecutivos, no han atacado a la emisora. Sin embargo, ahora tengo algo muy importante que dejar claro. Mira, yo respeto la manera como cada quien maneja su empresa. Sin embargo, el fallo de Santiago Matías, como productor del espacio, como propietario del espacio, fue muy simple. Y vamos a darle beneficio de la duda, quizá de que él estuvo muy ocupado, y reunido por ahí, y no me pudo llamar. Pero, ¿saben cuál fue el único fallo de Santiago Matías? No escuchar las dos campanas. Papi, escuchar las dos campanas. Algo tan simple como, Gerald, ¿qué pasó? Pasó así. Entonces, luego que yo te explique, tú me crees o no me crees, y como dueño del programa, estás en todo tu derecho de suspenderme, de cancelarme, de sustituirme. Pero no fue bonito así como que, como ya, como lo que diga, como lo que ella diga, ya, eso es. No, mi amor, también tienes que escucharme a mí, porque yo también trabajo ahí. Ahí procedían dos cosas. O escucharnos a los dos, o suspendernos a los dos. Porque fue un debate de dos. Recuerda incluso en la casa, en la casa, cuando tú peleabas con tu hermanito, o con tu hermanita, tu papá, si era un tipo inteligente, lo escuchaba a los dos, y si ambos tenían la culpa, los castigaba, o le pegaba a los dos. Si uno tuvo la culpa, le pegaban a ese, o castigaban a ese. Entonces, ¿cómo así? Tan simple, es un refrán, es un refrán muy básico, para eso no es que sea un genio. Y tú eres un tipo muy inteligente, Santiago, y lo has demostrado con tu éxito. Escuchar las dos campanas. Y recalco una supuesta serie de conflictos, que dicen que he tenido, no solo con Amelia, sino también con los demás compañeros. Pero yo les invito, a que me enumeren esos conflictos. Que Robert me diga, si hemos peleado. Que Melvin me diga, si hemos peleado. Y la propia Amelia, que me diga, si hemos peleado. Y yo aquí públicamente le digo a ustedes, que por cada pleito, por cada conflicto, que ellos aseguren, que yo he generado, me pueden descontar un mes. Peleaste tal día con Robert, no me pague teme. Peleaste con fulano, no me pague teme. Ahí tienen que estar los comentarios. Gerald, te va a quedar sin cobrar, hasta el 2030. Vamos a ser conscientes, no nos emocionemos, vamos a hablar con estadísticas, con números. Mira Gerald, un día discutiste con Melvin por esto, un día perdiste con Robert por esto, y un día discutiste con Amelia por esto. Y tal cosa. Y lo hacemos como te dije, como les dije. ¿Me pueden contar cada sueldo mensual? Por cada pleito acumulado. Porque mucha gente dice, bueno, alguna prensa ha dicho, Gerald viene con un cúmulo de conflictos. Oh, pero yo soy don Francisco, para aguantarme tanto. Oh, pero, a J Balvin, a Maluma, ¿le van a aguantar tanto? No, mi amor, a mí no hay que aguantarme tanto, porque yo soy un elemento del programa, pero no soy el más talentoso, ni nada de eso. Entonces, ¿por qué hay que aguantarme tanta vaina a mí? Eso no. Vamos a inventar otra vaina. Ahí no había ninguna serie de conflictos acumulados. Vamos a hacer otro libretico. Es más, yo mismo se lo voy a escribir. ¿Realmente qué me ha afectado? Hay que ser sincero. La difamación del supuesto maltrato mío para con Amelia. Recuérdate que yo trabajo muchas marcas, he trabajado campaña para bancos, para supermercados, para fundaciones. Para fundaciones. Entonces, la imagen pulcra, limpia, lo más estética que pueda tener un artista, del humor, de la música, de la comunicación, del renglón, que fuere, vale mucho, vale mucho. Uno vive, es de su imagen, sobre todo, del comportamiento. Ningún banco va a tener como imagen a un hombre que maltrata a la mujer. Ninguna tienda importante va a hacer un jingle con un tipo que supuestamente maltrata a la mujer. No me van a invitar a caminarte por la vida, no me van a invitar a quíreme como soy, ¿me entiendes? Todas esas empresas, instituciones, fundaciones, que tienen que ver con la parte humana. Entonces, va a decir, ah, no, porque Gérald maltrata a Amelia, así como maltrata a Amelia, seguro le pega a su mujer, y seguro ofende a todo el mundo, ah, pero ese muchacho no se puede trabajar. Entonces, como es mentira, y ustedes saben que es mentira, entonces, Santiago Matías, hermano, te quiero, te adoro, simplemente, retráctate, retráctate, simplemente, retráctate, unas disculpas públicas, para tu amigo, que te estima mucho, para tu empleado, digo, todavía no sé si sigo como empleado, o para quien, en un momento, fue tu empleado, una disculpa pública, protégeme ahí, y dile a la gente que no, que eso es mentira, que te dejaste llevar de las emociones, y de comentarios malsanos, en contra de ir dialogando, que no, la gente sabe que no, nunca, tocar una mujer, no. Muchísimas gracias a todos, por escucharme, por ver, este, este video, si bien se sabe que este video, deja de que dinero, por lo vivo, y todo eso, yo soy nuevo en esto, a mí lo que más me interesa, no es, el valor, económico, sino la valoración, que ustedes tengan, de mi persona, porque aunque, aunque, suena un poquito extraño decirlo, nosotros, sí, nosotros, nos debemos, al cariño, que ustedes, nos brindan, Dios bendiga, el pueblo dominicano, y todo el mundo, y todo el país, la república dominicana, no el país completo, nos debemos.